El Ejército y la Policía tienen unos protocolos que tienen que hacer. Yo le voy a decir el mío y de una vez transmítalo y titúlelo de forma importante si se quiere dentro de esta entrevista. En este momento la Fiscalía General de la Nación va a proceder a que los vehículos que estén obstruyendo vías públicas y que puedan afectar derechos de la ciudadanía, la Fiscalía va a ejercer la acción de extinción de dominio. Y me voy a quedar, y me voy a quedar, esta Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extinción. Ya hay un grupo especializado de fiscales que están en las diferentes zonas determinando las placas, los propietarios y vamos entonces a proceder a la extinción de esos vehículos en caso en que nosotros observemos si haya denuncias de la ciudadanía sobre obstrucción de vías públicas que afecten el orden público. Aquí estamos hablando de un asunto de pánico económico. Aquí estamos hablando de un asunto que no pueden dejar a la ciudad de Cali completamente bloqueado cualquier ciudad de este país. Entonces yo creo que por lo menos en mis competencias que encuentro aquí en la Fiscalía General de la Nación los equipos en terreno ya están registrando y tomando nota de esta situación. Esta es una noticia de hace unas horas en el cual el fiscal muy claramente lo dijo que se va a hacer extensión de dominio de los vehículos que supuestamente estén perturbando a la movilidad de las personas y no exclusivamente en Cali sino a nivel nacional y no exclusivamente como ya dio el ejemplo de unos camiones que los tienen fichados sino de todo vehículo automotor lógicamente que esté supuestamente haciendo esta protesta pero obstruyendo las vías. Me gustaría ir más allá y es que realmente esa extensión de dominio y acá como podemos leer dice la extensión de dominio es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Bueno en este caso estamos hablando de protestas y al parecer las protestas son un derecho no algo ilícito pero revisando este tema resulta que en el artículo 44 de la ley 1453 de 2011 dice Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcionen los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte. Podría decirse que sí tendrían una defensa en esta parte ya que por medios ilícitos pueden hacer la extensión de dominio. Igual en el artículo 45 podemos leer que dice En conclusión esta noticia pues realmente me sorprendió porque la situación no está tan fácil como para que nos quiten nuestros vehículos. Y uno no sabe compañeros hay que tener cuidado porque puede ser que vamos en nuestros vehículos ya sea en la moto, el carro, el bus, lo que sea y resulta que preciso caímos cerca de un obstáculo de vehículos en alguna manifestación y ahí nos anotan también la placa. Hay que tener cuidado al parecer los de arriba tampoco tienen mucho dinero y hay que conseguirlo como sea.